Bueno gente, bienvenidísimos a Crimson Snow, vamos a comenzar una nueva partida de este juego de terror navideño, terror indie y vamos a ver que tal está el jueguete que me han dado hoy la key en el día de su lanzamiento, una empresa muy indie, vamos a ver que tal. A ver si está el juego bien optimizado, va fluido, me mosquea un poco que en el directo me pone ya que me va a 40 FPS, si no bajamos un poquito la calidad. Ah, que ya hemos comenzado gente, vale. Vale gente, comenzamos, aquí hay un móvil sonando, a ver que tal. Hola guapo. Hola guapo. Hostia tengo que elegir una opción, hola Joyce, he terminado un montón de papeleo y he visto un montón de programas de television, viví cada día al máximo, le voy a decir eso. Así que has escuchado The Office de nuevo, pero esta vez con una Coca regular en vez de una dieta. Uh, eres una gran granja de riesgo, Mark. Me gusta eso en un hombre. Hostia, fotos porno Dice de enviarle fotos eróticas Pedimos piscina Foto en la piscina Sí, claro, solo quieres ver la piscina, ¿verdad? Y ver a mí en una piscina no tiene absolutamente nada que ver con eso Deberías haber ido conmigo Sé que no te gusta conocer nuevas personas, pero... estoy preocupada por ti, Mark Estoy casi la única persona que te hablas Es el Navidad de Navidad y... no hay nadie te congratuló Gente, le decimos... recibe una carta, solo que aún no la he leído Somos así un poquito así como... que nos suda todo la polla, ¿no? en la Navidad Yo prefiero esto, sí Vale, tenemos que ir a la entrada A coger la puta carta Porque esta tía... Oye, ¿os gusta la... Espera, que esto no es ¿Está el volumen bien, gente? Eh, que vamos al baño, tú ¿El volumen está bien, gente? Oye, tiene unos graficazos que te cagas, eh Oye, oye, mirad el arbolito de Navidad, eh Para que luego digáis que no me gusta la Navidad, eh Que juego mierdas navideñas Todo navideño Espera, que estaba en la entrada ¿Dónde coño? Joder, macho Que brasas es la tía Aquí está, la carta Oye, una foto Con la... con la churria aquí, a ver Cariño, te extraño mucho Es una pena que todo haya terminado tan mal Estoy dispuesta a darnos otra oportunidad Si tal... sí Tal vez hice algunas cosas estúpidas antes Pero no las volveré a hacer Es una promesa de dedo Nos vemos y hablemos de todo Qué bonito, eh ¿De quién es? ¿Qué es lo que ha escrito? Hostia, o sea, la tengo que mentir ¿Son solo unos papeles de la oficina de impuestos? ¿O es una postal de mis padres? Vamos a engañar gente por la Navidad Le decimos que son los impuestos Le decimos... a mi novia le digo Oye, son... son unos papeles de la oficina de impuestos Mejor, ¿no? A mí me gusta más esta opción, la verdad Sube a la ventana de tu habitación Madre mía, no deja de darme curro la novia Gente, ¿está bien el volumen? Se escucha bien, ¿y eso? Hostia, me está encendiendo la luz Veo como mi novia se divierte con las luces Ya llegaste ¿Por qué no llamaste? Podía recogerte en el aeropuerto Vamos a decirle lo otro Tal vez vaya a verte de inmediato O como, le voy a decir como Madre mía, nos ha tocado una novia gilipollas Vale, voy a subir un poco el volumen Gente que me están diciendo que está ligeramente bajo Lo subo un pelín más Vale, me ha dicho que en el armario tenía unas bengalas o algo así Ojo, tenía que preparar algo, me ha dicho Pronto lo verás Ojo, gente que se viene Se viene el guarreo, eh Guarreo navideño, gente Como a mí me gusta ¿Dónde coño están las bengalas? Aquí Bengala de mano Tomar Si encuentras las bengalas Lleguen uno de ellos por la ventana de la habitación Para que pueda verlo En Steam El juego pone que está en español de Hispanoamérica Ahí está Ahora puedo sentir el espíritu de Navidad Allí, aquí es la segunda parte de la sorpresa ¿Recuerdas la cerveza francesa que querían comprar? ¿Una vez que viste la tarjeta de prensa? Hoy, vamos a probarlo También tengo algunas de las bengalas Así que tomas tus bengalas Y vengan a ver Vamos a celebrar el Navidad juntos Por ejemplo, te traigo un present ¿Te acuerdas me algo también? Espera ¿Qué le digo? ¿No eres tú la más curiosa? Tengo que recogerlo del árbol Y no te diré lo que es Un regalo para ti, lo siento No pensé que lo celebraríamos juntos Le digo la otra, ¿no? Así para ser un poco cabrones Madre mía, chica ¿Me vas a hacer cruzar esta ventisca? Oye, con lo cara que está la calefacción ¿Vas a dejar la ventana abierta? Maldito hijo de perra Pues nada Todo el día, o sea, dejo la ventana abierta Qué bonito, sí señor Madre mía, qué novia más pesada Madre mía Una petición de matrimonio A ver si muere alguien ya Madre mía Pasan cosas, eh Cierra, coño Oye, que bien están hechos los efectos de audio No Se escuchaba el viento que te cagas Mirad gente, cuando abro la puerta Vale, no Ya no está tan bien hecho Vale Aquí hay comida Yo lo que quiero es comer Dame comida Leche Nada Es probable que el juego esté hecho en un Real Engine 5 Porque se ve excesivamente bien Ya estamos con música nevideña de mierda Tío Qué puto asco, coño De música A ver si muere alguien ya Una puñetera ¿Qué pasa Luis? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que se ha abierto esto, eh Oye, que ha tirado la luz, eh Ya verán mi novia Ya verán mi novia, John Ay, que se va para allá Que se va para allá Ven para acá, tonta Que estoy to Tojorni Estamos con vosotros Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, a ver ¿Estamos con vosotros? ¿Dónde estás? ¿Te ilindaste en el gloria? El�, estoy cansada Me poco de a behöver No冒 ¿Sabes si tienes el dueño? ¿ purl por la célula? ¿Qué diversas? Ir días Madre strangers Espera Además verdad He secado Wait, I was standing at the door And I didn't see you coming Hey Santa, it looks like you broke into the wrong house Get out of there before Oh, 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 oh A tomar por culo la navidad Por fin, ya era hora Ya era hora de que la navidad se fuese a tomar por culo Ya tanta felicidad Venga, dame las galletas, dame las galletas El viento Oye, no, no se ve nada, tío Necesito una linterna o algo, ¿no? Escucha A ver, aquí arriba Es que por ese pasillo Si voy por ese pasillo no voy a ver un carajo, tío Tengo un registro de misiones que voy a tener Este es un pobre pringado navideño Una brasilla, es un... Un algo Una linternita Si no sube un poco el brillo Espera, voy a subir el brillo Si puedo subir el brillo, claro Es que ni con brillo se ve, eh Va, voy a ir así marcha atrás Espera, espera Que aquí hay una luz Al lado tienes una lámpara Eh, me ha dado algo Vale, puedo coger como bengalas, gente Puedo coger bengalas y usarlas, ¿vale? Me cago en la hostia, tú Y ese sonido chungo ¡Oh, la verga! Ven aquí Quiero sexo Oye, estaba buenorra, eh Hostia, la Super TV Oye, escucha Si esa es mi amante Yo me voy con la amante A tomar por culo, eh Que yo no me resisto al terror Ven pa' acá Ven pa' acá No me quiero resistir Hostia, la amante Tú, la amante, eh La amante está encerrada Ahí en una habitación Tiene buenas caderas, eh Bueno Escucha Lo siento Pero no puedo volver De mi viaje antes de Navidad Maldito trabajo Por favor Celebra sin mí Creo que he visto Esta postal antes Esto es raro Estoy en la casa De la loca Que me acosa Y me voy a quedar Sin bengala, gente Buah Me he quedado sin bengala Tú Hay que administrar Las bengalas De puta madre, eh Gente Vamos a cerrar Una nota Todo ocurrirá hoy Serán nuestras vacaciones Perfectas Viene pronto Así que tengo que prepararme Vestirse Árbol de Navidad Decoraciones Fogos Vosotros, gente Sois subnormales Que si no sabéis hacer Necesitáis una lista Para estas cosas O qué Hostia Hostia, la loca Del coño Ay, mi madre Que yo no quiero salir Que estoy más cagado Que la madre Que me parió Espera, espera, espera Que aquí tengo una bengala Oh Ay Tierra, tierra, tierra No 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 Me he cagado, eh No me esperaba eso Tan rápido, la verdad Y cómo me puedo ocultar, tío Cómo me puedo ocultar, gente Digo, habrá que Habrá algo de ocultación aquí, ¿no? Espera Vamos a coger la bengala Voy a encender aquí un momento Aquí no hay opciones De ocultarse Ni pollas O sea Aquí es Sufre mamón Y a correr Vámonos Vámonos Corre, perro Ay Que no me puedo agachar, tío Me cago en mi puta vida Oh I see you A la verga, perra Ahí te quedas It's John Cena Tierra Oh Me he dejado cerrado Ah El tío cerró Ah No No Vale Vale Tenemos aquí una línea de leds Que nos indica el camino A algo, ¿vale? Ay, madre Me diréis que esta navidad Mola mucho más que Que la habitual, ¿no? Es como más original Además, este juego es perfecto, ¿no? Para Para dicho evento Muy ¡Hostia! Madre mía Me ha asustado un poco, la verdad Vale Vale, tenemos El móvil Otra vez Mark Mark, stop Me ha asustado I know That you're here I found the Christmas tree That you knocked over And why did you take off Its decorations Do you even know How long it took me To decorate it ¿Qué pasa, Fer? Voy a decirle Esto es una mierda Espeluznante A ver qué me dice la novia Espera ¿Dónde estás? Mark Si estás todavía en la casa de alguien Tienes que salir de ahí Y tienes que explicar Lo que está pasando Voy a decir que estoy alucinando Que se piense que estoy Absolutamente drogado El día de Navidad Mark, ¿neces de ayuda? Yo puedo Espera Hay alguien aquí Le constate a Joey Sobre las alucinaciones Está preocupada Su puta madre, coño Esto da más miedo Que mi puta madre Os lo digo Coño, el canal No sé ni qué hacer Tío A ver El juego te lleva muy solo ¿Vale? En plan de por aquí Por aquí Por allá Entonces solo me deja ir por aquí Ahora No Otra vez Otra vez Me cago en la virgen El macho La primera vez En mi vida Que me persigue Una mujer Y me da miedo ¿Por dónde me pongo? Tío Es que me persigue La La Loca del coño Tío Estáis para acá Para el otro lado Para el otro lado Es que no me puedo agachar Aquí escondidito A ver si no se da cuenta Ay, ay, ay La loca del coño Corre, corre, corre Corre, mar Por tu vida Cierra la puerta, mar O cómo Yo no me acuerdo Cómo te llamas ya Pero tú corre, cabrón Vamos Que yo no quiero celebrar Una mierda contigo Déjame en paz Uy, que me voy a tener Tengo que conseguir Tres bolas ¿Vale? Joder Está volviendo Para acá, tío Corre, corre, corre Corre, corre No Aquí no Que no hay camino Me va a pillar aquí ¿Qué pasa, Cristina? ¿Cómo estás? Oh Tengo el corazón Que me va a explotar Oh Otra vez Vuelta a empezar Este juego No me gusta, tío Joder La loca del coño Esta Me quiere joder Toda la vida ¿Qué es acero? Oye, pero Oye Lo justo es contar Cuando la regateo ¿No? Ánimo Que no te maten Cristina ¿Cómo has conocido Este maravilloso canal? No me dirás Que conoces este juego Eres el developer Del juego Que yo no quiero celebrar contigo nada Yo no quiero nada contigo ya Yo nunca huyo Las mujeres habitualmente Pero contigo Tengo ganas de oír No hay luces Me va a dejar encerrado Gente Ay Que estoy encerrado Me cago en la virgen Que me han cerrado La tía Espérate Espérate Potingues Va a estar aquí Aquí hay un Aquí hay un cacharro De estos Tío ¿De dónde coño Me agacho Tío Hostia Por favor Que siga para adelante Y no entre aquí Por favor Jesucristo La doña croquetera Por favor Que no entre aquí Que no entre aquí Por favor Se la escucha por ahí Caminando Tío Vamos Vamos Corre Corre Vale Vale Va para allá Va para allá Va para allá Vale 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 Por favor Déjame abrir esta puerta Dime que está abierta Por favor Y puedo acceder Y hacer algo aquí Las bolas Las bolas Tengo bolas Tengo bolas Me falta la bola Tío Me falta la bola Tenemos que escuchar La musiquita Vale Esta es la musiquita Esta de navideña Pero es que no escucho La música navideña Por ningún lado Está por aquí Está por aquí Loca El coño Está aquí Mirad el corazón La hija de puta Está sin andar Tío Está aquí ¿Cómo? ¡Hostia! Que me puedo ocultar Aquí debajo ¿Qué pasa? Diosa croquetera ¿Cómo estás? Vale, vale He aprendido Que me puedo esconder Oye ¿Por qué le ha dado El baile Del sambito Macho? Que le está dando Ahí un Que le ha dado Por marcarse Un dirty dancing La tía Mira Eh 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 Ese bailecito Ese bailecito Eh 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 Que no puedo pasar Ahora Que me está jodiendo La vida La tía Me acerco O sea Ahora tengo que dejar Que me mate Pero bueno He aprendido Este trucazo ¿Eh? Aprovecha Ya Pero es que yo creo Que la solución Va a estar por ahí Marti Pero bueno Si podemos aprovechar Para hacer una búsqueda Una prospección Un poco así Es que debería Debería sonar La música Aquí Y no se escucha La musiquilla Si no te Si te das Cuenta No se escucha La musiquilla Me voy a tener Que dejar Matar Hola Bueno Podemos analizar Su trasero Tranquilamente Mientras Está en pleno Bug Ay Dios Que mal gente Que mal Vale Lo bueno de todo Es que aprendí Una nueva habilidad Y la nueva habilidad Que he aprendido Es que me puedo ocultar Debajo de las mesas O sea Por ejemplo Aquí Me agacho Y podemos ver A la tía Más así En tiempo real Más 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 Molongui ¿No? Mira 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 Así mola más Es como más Real Mira 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 Que vestidazo Muy alien Gente Vamos a celebrarlo Juntos Dice Qué mala Diosa de las croquetas Me quieres pillar Va para allá Yo no he sido Pero querrías haber sido Ay 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 La hemos quedado Tira Tira para allá ¿Qué tal Antonio? ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces? Déjame en paz ¿Por qué la tía No me quiere dejar en paz Gente Está en plan Fula acosadora Tío Me gustaba Me gustaba mi versión Cuando se metía para adentro Y yo me piraba ¿No? Va Cristina Has hecho tú el juego Mírala 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 Vale ¿Por qué parece que va completamente borracha? Tío La puta madre Que me parió Dios mío Hija de puta Chaval Hija de puta Casi me mata Chaval ¿Pero cómo le voy a meter un porrazo tú? ¿Pero cómo le voy a meter un porrazo tú? ¡Vamos! 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 Puto tiesto ¿Qué pasa tiesto? Gracias Muchas gracias por esos mil vitazos Tío Hoy no suenan las alertas Tío Perdona ¿Qué tal maestro? ¿Qué te cuentas? Señor tiesto No, no, no Aquí no te acerques Oye Se gasta Se gasta Se gasta Escote aquí La bicharraca ¿Qué te acerques? ¿Qué te acerques? ¿Qué te acerques? Que se vaya tío Que se vaya ya Nos falta la tercera bola Es que vuelve tío La hija de puta Vuelve Voy a tener que ir a sus espaldas Y hacerle todo el regate Madre mía tío Madre mía tío Corre por tu vida tío Corre por tu vida No sé si aquí hay que hacer algo Pero corre por favor Ocultate Me va a pillar Está aquí tío Son aquí Oh Sube, sube Sube ¿Pero cómo le voy a dar un beso? Está aquí Está aquí, gente Vale, vale, vale Imagino que ella no podría entrar ¿Dónde está la bola? Cojones Papel higiénico Bésala Pero si la bola sonaba tío Hace un minuto El papel higiénico es necesario Es que O sea No sé A lo mejor me he fumado Un tremendo borrazo ¿No? Pero yo juraría Que yo escuchaba La La musiquilla tío Ahí está Con las tenazas Abro nuevas cajas ¿Pero dónde? No se escucha Se escucha Se escucha la bola De navidad Se escucha la bola De la navidad No, por aquí no Los cajones de abajo No abren Ya se para dónde va a ser Tenemos que dejar Que vuelva la tía Ya se para dónde va a ser Gente Está volviendo Está volviendo Creo que va a ser Para la entrada Me suena que en la entrada Había una zona Con un candado Los cajones de abajo Con un candado T divert Sense Vale Me oculto aquí ahora Que vuelva y paso para la derecha Va borrachísima Corre, coño Por aquí no va a haber nada, tío Yo creo que es aquí en la entrada Igual aquí hay algo con tenazas Ahí, ahí, ahí Aquí tenemos las tenazas Oh, está cerrado, tío Vale, está todo bien, gente Todo bien, todo tranquilísimo Relajado Pero aquí no hay donde ocultarse ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde está? A coño En mi puta cara, coño Corre, coño Corre Corre, hijo de puta Pero al revés Cierra aquí Abre ¿Esto qué es? Estos objetos son del árbol de Navidad De la casa de Joyce Esa loca dijo algo sobre decorar un árbol Si hago eso, tal vez Se distraiga Y podré escabullirme más ¿En serio? Hostia, vaya, vaya lagazo O sea, me estás diciendo que mis mejores opciones de... Mi mejor opción de supervivencia Es decorarle el árbol a la loca del coño esta, ¿no? Yo te ayudo Puta madre Tú pasa, tú pasa Tú ni te lo pienses Pasa como un hijo de puta Pasa, pasa, pasa Decoremos el árbol Ocultate, ocultate, chaval Ocultate, ocultate, chaval Marc, creo que estoy hallucinando también Vio a alguien en la ventana Y ella... Solo veo cosas Sí Solo veo cosas Escóndete en algún sitio Llama a la policía O tienes que irte Le voy a decir que se esconda, gente Esconderse en la clave Todo parece un sueño La casa está cambiando Una mujer loca me está buscando Creo que acabo de encontrar Tus adornos de la navidad Debe haberlos traído aquí Gente, le decimos la segunda Que es como un sinsentido La uno Todo parece un sueño No La de creo que acabo de encontrar Tus adornos de navidad Le decimos esa Que es como en plan random En plan de... La uno Menos mal que se ha escondido Y no ha salido Si no Si no se la carga Gente Si no le decimos Que se esconda Se la carga A ver por aquí Por aquí no podéis Por aquí tampoco Otra vez tenemos que volver aquí Tío Está todo cerradísimo Gente A ver aquí Uf Creo que ahí hay algo Está la loca del coño Tú Está la loca del coño Ahí Está la loca ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Está cerrado Mira, mira Qué árbol más bonito Te he hecho Vámonos 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 Por nuestra puta vida Tío Vamos a correr Como hijos de puta Espera Espera Vamos a cotizar Por aquí Rápido Va 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 Quita Quita La puerta La puerta Va a estar cerrado Va a estar cerrado Lo sé tío Soy un gilipollas ¿Por qué coño Me tengo a meter En un sitio cerrado? Pillamos otra bengalita Siempre está bien Tener bengalas Vale 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 Cierra aquí Por si acaso Que nunca se sabe Otro sitio Con tenazas Tío Vale Ahí había una puerta Con candado Quiero darle una visual Rápida Pero sí Va a ser por el candado ¿Por qué coño Tengo que bajar A un sótano Jodidamente chungo? Hombre Pechuguelas ¿Qué tal tío? Estamos jugando Al juego verdadero De la navidad Donde se pasa Miedo Y terror Madre mía Gente Estoy en el sótano Más chungo Del mundo mundial ¿Eh? Uy la novia Madre mía Que se nos ha muerto La novia Ella se fue A ver aquí Coño Hostia Los fuegos artificiales Le asustan Vale Vale Gente Fuegos artificiales ¿La conoces? ¿Cómo sabías que ella Que ella iba a verte? Entiendo Tengo que encontrar algo Que arda con fuerza Joyce Ten cuidado Le voy a decir Si la conoce Gente ¿Os parece bien decirle ¿La conoces? ¿Cómo sabía ella Que yo iba A ir a verte? Me gusta esta Pues porque me la ha zumbado Porque ha sido un cerdo Y te he puesto los cuernos Con ella ¿Qué debo hacer? Sigue escondiéndote Y trata de no hacer ruido Busca una linterna Y más fuegos artificiales Intenta ahuyentarla Con el brillo de la luz Gente ¿Qué tal Hideki? Gente ¿Qué decisión tomemos? ¿Le decimos a nuestra novia Que se siga escondiendo Y no haga ruido? ¿O le decimos que busque Una linterna Y más fuegos artificiales Y que la ahuyente Con el brillo de la luz? Yo Mi vida Es O sea Yo noto que en la vida Hay que ir a la ofensiva Siempre O sea que yo Diría armada Buscan una linterna Y fuegos artificiales Y puteala al máximo Sois de mi opinión ¿No? A tope Hay que atacar Gente Hay que atacar Mantente a salvo Te amo Vale, 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 vale Vale, sabemos que a la loca Podemos de echarla a fuegos artificiales Voy a intentar Voy a intentar Joder, macho Tío, es que este juego Tiene demasiado buenos gráficos Gráfico Me cago en Dios Me cago en Dios Que la loca va a salir De la mierda esta De De ahí Vale, aquí hay una luz No me jodas Coño Me van a asustar Tío Aquí hay luz ¿Eh? ¡Oh! Puta madre Me cago en Dios Tío Este juego es horrible Este juego es horrible Vale Loca del coño Se ha ido para arriba Por alguna razón Tenemos aquí una sala chunga Para Matarla Digamos Es que no quiero usar Vamos a ver el otro camino Que hay Por si acaso Me cago en mi puta vida Chaval Vale, 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 vale Full escakeo Full escakeo ¿Aquí habrá algo? No Vale Vale Una bengalita Tenemos una bengala más Y esto es al principio Otra vez, ¿no? Me cago en la virgen Un cadáver Un cadáver Un cadáver navideño Qué bonito, ¿eh? Vale Hemos encendido una movida Me tengo que ocultar Ocultate Gilipollas Oye, ahí había El espíritu de la navidad El espíritu de la navidad ¿Cómo has conocido Este canal, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas Vale Aquí hay una carta Lamentamos informarle De que su visión Se está deteriorando El examen mostró Que usted sufre Hipersensibilidad a la luz Le recomiendo Que evite la luz del día Así como cualquier fuente De luz brillante Atentamente Vale Está volviendo, ¿eh? ¿Cómo va el juego? Va bien ¿Lo conoces tú Este juego o qué? Ha salido hoy Ha salido hoy En Steam Me han dado Me han dado la key Los desarrolladores Y me ha llamado Mucho la atención La verdad Vamos a salir ya Vamos a echarle cojones Vale, 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 vale Corre, perra asqueroso ¡No, no, 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 no! ¡La luz, la luz, la luz, la luz! ¡Pero corre, gilipollas! ¡Corre de una puta vez! ¡No, mira! ¡Tengo la luz, coño! ¡Tengo la luz! Vale, la luz No nos ha servido Para nada Zúrralen la cara con eso Pero ¿cómo le puedo Zúrrar con esto? Hay que... Vale, gente O sea, el objetivo es Encender estas dos mierdas ¿Vale? Por lo que veo Entonces Los cables Nos llevan a los No sé lo que es Vale Vamos a la primera sala Llevan los cables Por aquí Creo que aquí había quizás Luces No Es que esto no se puede lanzar Marty Esto no se puede lanzar Es lo malo ¿De qué va el juego? Pues el juego es de la Navidad Es de la Navidad Que le ponen los cuernos A tu novia Con una pirada Que creo que la pirada Con la que le ponen los cuernos Es esta Pero esta en realidad Yo creo que cuando el tío Tiene una aventurilla No era tan Tan loca Como ahora ¿Sabes? Ahora se ha vuelto Loca del Del todo ¿Vale? O sea, ahora es Loca de categoría pro Entonces La tía Como que Hace alguna especie Como de plan Pa' jodernos la vida Y el juego va de eso De evitar a esta loca El coño Cueste lo que cueste Vale, vale, vale Vía libre Vía libre No, no, no No sé si me he explicado bien La verdad De que va el juego Lo que pasa es que Este con una tensión Encima tan grande Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí O, hostia No Ocultate Gilipollas Te has inventado la mitad Es que Escucha, Marty Cuando te está persiguiendo Una puta zumbada Explicarte no es fácil No sé ni siquiera Lanzar estas cosas Un segundo Cómo Cómo se lanzan Las cosas Es que no hay controles O sea No hay controles O sea No sé lanzar nada Me cago en Dios Que está ahí tú Me cago en la puta Coño Pero vete Para el otro lado Pesada Vete Para el otro lado No se va a ir Para el otro lado Esta me va a tocar Los cojones Hasta el infinito Y más allá Vale Se va para allá Se va para allá No 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 Corre Hijo de puta Madre mía Vale 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 Alfa Crismo Gente No Que me ha hecho La zorra esta Hostia Vete 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 Corre 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 No mires atrás Tú No mires atrás Hagan lo que hagan No mires atrás Tú échale cojones Y corre Como un desgraciado Esto como Como si te siguiese La novia Como si te siguiese La novia Diciendo Oye tú Que pasa Has puesto las vajillas No No he puesto las vajillas Y la novia Te dice Como que no has puesto Las vajillas Hijo de puta Te voy a matar Y tú pues mira Es que me he puesto A jugar a un videojuego Mientras estaba En directo En twitch Y se viene una discusión Se viene una discusión Del copón bendito Abre Abre Y huye Coge El anillo Único Cojelo 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 Toma pedazo puta Llave para la puerta navidaña Esta llave me ayudará A abrir Esa puerta decorada Muy bien Pero que me has dejado Con la loca esta Te lo tiro ¿Cómo lo tiro? Ah ¿Cómo se lo tiro? Vale ¿Cómo? Te lo tiro Madre mía No No se lo puedo lanzar Me está acosando Pero no quiere entrar A la luz Toma el brillo A ver Bonitos ojos Espera Voy a probar los botones A ver si alguno es Lanzar Me he fijado Que este es para Aladear la vista Lo cual está bien Que no lo he usado Todavía ninguna vez Y este es Configuración Pues nada gente Me acerco No 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 Igual se ha bugueado Estamos aquí Estamos aquí De nuevo Vale Vale Ya no No está No está Ha sido un bugazo Ha sido un bugazo Gente Vale Y ahora ¿Por dónde Cojones Volvemos? Porque yo antes He vuelto por aquí Pero ahora El juego No me deja Volver por aquí Ah vale 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 La puerta Del fondo La puerta Del fondo Gente La puerta Del fondo Fuegos artificiales Si realmente Tienen miedo De la luz brillante Definitivamente Serán útiles Tal vez Pueda tenderle Una trampa Solo necesito Encontrar algo Que pueda distraerla ¿Dónde Escondió Mi anillo? ¿Cómo se ahoga de aquí? ¿Para qué? La La novia Estoy bien ¿Cómo estás tú? Por favor Habla más bajo Está en algún lugar Cerca Le voy a decir Que hable más bajo Lo siento Voy a intentar Lo he asombrado Mark Esta chica Está miedo De la luz brillante Me dejó sola Y no sé Cuando Se volverá Pero ahora Ahora Se ha ido ¿Qué hay de ti? ¿Tienes alguna noticia? Preferable Buena noticia Encontré Fuegos artificiales No le voy a decir Nada del anillo ¿Vale? Eso es bueno Ahora tenemos Una oportunidad Podemos hacerlo ¿Qué tal Tommy? Ojo Intenta subir Al segundo piso Se oye mierda Navideña De nuevo ¿Vale? Hay una palanca Me atrevería Me atrevería a decir Que ese ha sido El cabrón Del wey común Pero no Ha sido Tommy ¿No puedo coger La palanca esta? Sí Vale 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 Me cago en Dios Vete de aquí Vete de aquí Cabrón Vete de aquí Que está aquí Gilipollas Vete de aquí Vete de aquí Muy bien Muy bien Con dos cojones Sin distacciones A chupar la perra Ahí te quedas ¿Qué tal wey? Que te cuentes No fui yo Ah pues habrá sido El wey común Como siempre Vale Suena el sonido La policía ¿Vale? Escucho A la policía Gente Vamos a ver Si encontramos Alguna bengalita Más Que esta tía Nos está poniendo Al límite Con sus celos Y sus paranoias Coge Coge esto Por favor Que Marti Os explique De qué va el juego ¿Vale? Pero es una tía Que está súper buenorra Yo creo que es esta Y nos quieren matar ¿Vale? Ya está Tenemos un candado Que no podemos abrir Vale, vale, vale Vamos 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 gente Vamos Que esto pinta De que se acaba No creo que el juego Sea mucho más largo La verdad Es de terror Sí Hostia Ya ves Ya ves Hideki Hostia Contrólate O estaremos bien Podemos hacerlo Estaremos bien Podemos hacerlo ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal Justin Robius? Vale, vale, vale Gente A por una pipa A por una pipa Para matar a la loca Gente Vamos a reventar A esa cabrona Vamos a reventarla Paciencia Ciero Vamos a matar A esta loca Con ganas Además Y con odio Si me deja Claro Vamos a ver Si aquí hay algo De valor ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Chaval! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado Coño A ver, a ver Está apuntando Justo a la ventana De mi casa ¿Cómo estás? Encontré un telescopio Apuntando a mi casa Notas sobre mis horarios Vamos a poner el telescopio ¿Qué pasa, Viking? Digo, falso Nos estaba espiando Verdadera Ella me estaba espiando Gente, ya sabéis Hay que mentir hasta el final ¿Qué hacemos? ¿Mentimos? ¿O decimos la verdad? En este punto ya ¿Le decimos que nos estaba espiando La tía? Voy a dejar de gastar luz Que nos estaba espiando O que ella me estaba espiando A mí La verdad Sí, hombre, claro Claro que la conozco ¿Cómo no la voy a conocer? De la cama Nunca la ha visto antes Nosotros solíamos salir ¿Qué le decimos, gente? ¿Que solíamos salir con ella? ¿O que...? ¿Qué le decimos? ¿Qué tal, Raspi? Le digo que nunca la ha visto ¿O que solía salir con ella? Le decimos que salíamos salir En plan, la verdad Vamos con la verdad Vamos con la verdad Hasta el final No me di cuenta De que era ella Hasta que encontré pruebas Ahora se ve Casi completamente diferente Ahora ¿Qué coño de excusa le digo? La del no me di cuenta ¿O se ve diferente? La 1 Háblame de ella Madre mía Me di cuenta De que estaba mal mentalmente Y tuvimos que romper Estaba loca Empezó a acosar a mis padres Y amigos Así que me fui ¿Cuál le gusta más? ¿La versión loca 1 O loca 2? La 1 ¿Qué pasa, Chanquete? Hostia Nunca noté nada de eso Tal vez traté de no notarlo El año pasado Su salud empezó a deteriorarse Entonces empezaron a ocurrir Cosas extrañas Yo le diría La E Por la cosa de no parecer gilipollas Tampoco, ¿no? Porque llega un momento Que padecemos tontos Le voy a decir la E Gracias por decírmelo Joder Gracias, gente Gracias Habéis sido vosotros Gente Habéis sido el chat El que habéis sacado Un buen Horadio del día Me ha estado siguiendo Todo este tiempo No tengo donde esconderme Ella no me dejará ir Ella se fue No nos molestará Mar compró un anillo Es para mí Me quiere de vuelta Mar ya no habla Con sus padres Eso es bueno ¿Con quién habla? Estos amigos Son malos para él Tengo que deshacerme de ellos Mar celebra Navidad solo Ha llegado el momento Se fue con esa perra Joyce Oye, gente Este juego es brutal, ¿eh? Este juego está Muy Muy Guapo Gente La verdad Pilla bengalas Aquí un armario Y unas llaves Llave del pasillo Podría abrir la puerta del pasillo Espero que me lleve Alarma Hija de puta Probamos esta Bien, 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 bien Llevame alarma Que le quiero meter Cuatro tiros A esa Hija de Satanás No hay más bengalas ¿No? No hay más bengalas Oh, una bengalita Tiene para acá Aquí hay para ocultarse O sea que la loca La loca va a estar por aquí, ¿eh? Han superado Han superado un bichanere ¿A quién la ha superado? Tío, esto maníaco Hostia Que se ha vestido De novia de boda Gente Que se ha cambiado La ropa Que ahora se ha puesto En modo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Coño, que aquí no hay Donde ocultarse Que aquí no hay Donde ocultarse Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hijo de puta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Que no te vea Que no te vea Muy bien Vale, vale, vale Más Más Lucecitas Vale, aquí tenemos otra Yo no Yo no creo que necesite Ya tantas luces La verdad Pero bueno ¿Qué hace? Hostia Espérate Que me estoy haciendo Un truco de la hostia Yo solo Corre, corre Hijo de puta Toma truco Uh Pero ¿Qué estoy haciendo? Gente Yo no Como la música De Misión Imposible Buah Chaval Me estoy haciendo Un experto En evitar A las locas Del coño Que flipas Espérate Espérate Que tenemos a Que tenemos a Lo que del coño Aquí Déjame Déjame Se cambió De vestido Choche ¿Dónde ha aparecido? Aquí otra vez No No Hecho yo el ruido Tío Vale No hay que hacer ruido Gente No hay que hacer ruido ¿Vale? Vale Los pedos No Espera un segundo Gente A ver Hay unos cristales En el suelo Que No hay que pisarlos Vale Hay que ir así En plan Experto En el escaqueo ¿Vale? Madre mía Nos tenemos que acercar Mucho A loca del coño ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Cierra esta puerta Deja loca del coño Ahí llorando Tranquilamente Coge la pipa Y Métela Cuatro tiros Ya Esa tía Ya está ¿Qué está pasando? Encontré un oficial De policía Muerte Encontré un arma Así que me siento Mucho mejor Ahora Pero Ten cuidado Si decidas De disparar Será Lourado Estén preparados Que ella Oerra Y Venga Venga Para ti También Mark ¿Cómo? ¿Tienes un minuto? Sí, claro Podemos hablar de tus redes sociales Como va Tu canal de Twitch ¿Qué ocurre? Que la den por culo Le voy a decir la dos La dos Marty La dos Tiene que ser la dos Para darle fuerzas ¿No? Venga Pues la uno Joder Macho Oh Mark Gracias Cuando te veo Después de todo esto Te daré la respuesta Así que No te lo hagas Pensar Debería Debería Vale Gente Estáis haciendo de mí Un par de guelas Que lo sepáis Venga Mark Vamos a matar A esa perra ¿Qué haces? Pero hijo de puta ¿No podías usar las cenazas Como una persona normal? En la cabeza Un hitshot Espera Espera Toma Está molado eso Sigamos las luces Vale 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 No sé por qué cojones Voy por aquí La verdad Ah bueno Claro Porque ahora puedo abrir La puerta a la calle E irme a tomar por culo Ya una vez Va a ver Si ahora voy con una pipa Ya este juego Ya no me da miedo Ya Ya puedo putear A la loca esta Todo lo que quiera Venga Mark Vamos a Cargarnos esta mierda A tomar por culo Full macarras Ven aquí Loca Madre mía Vale ¿Esto qué es? Vale Gente Marc He escuchado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si creo que la has espantada Al menos por ahora He descubierto una manera De tenerla ¿Sabes cómo Hacerla? Dímelo Dímelo Tengo el regalo para ti Lo usaré como carnada Se lo voy a decir ¿Tienes mi presente? Bien Sabes que Siempre ha perdido Mis decoraciones de Navidad Por una razón Parece que Se ha obsesionado Con gastar Navidad Con ti Tal vez Si le pusieras un presente En el árbol de Navidad Lo distraerá Solo no olvides De poner las luces En todos lados Pues gente Este último acto Lo dejamos para el lunes Si nos importa Que tenga que hacer una maleta Y nada gente Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado El juego Hasta aquí Comentadme Que os ha parecido Y el lunes Lo terminamos De ver ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!